bueno amigos muy buenas tardes espero que se encuentren muy bien pues el día de hoy aquí estamos compartiendo ya en unos instantes con toda la familia y disfrutando de un delicioso y riquísimo tamalito y ya los voy a estar enfocando también para ver cómo quedó y pues miren por allá tenemos la olla todavía al fuego y todo está listo está la abuelita coco como está abuelita coco? bien bien está tranquila tranquila fue a ser ayer y pues aquí tenemos a la mujer de mi corazón miren pues ya aquí disfrutando el delicioso tamal un día domingo me rechazó por ser romántico miren ustedes ahí está el tamalito miren este que le agregaron a la masita que se mira así recado este sí lógico es recado chile aquí está el chile pepita, pepitoria, arroz, chile guapi, chile pasta y este es el el pizqui que nosotros le decimos miren ustedes es la mollejita del pollo nosotros acá en lengua es la que hablamos le decimos pizqui pero el verdadero nombre es molleja mollejita entonces la mollejita es bien riquísimo con sus tamalitos miren no les miento ahora el hígado le decimos este cep le decimos el hígado o sea el hígado del pollo y pues esa es la palabra que utilizamos más qué dice Andrés qué tal vamos a ir a vender eso porque va que va a chupar bien el huesito dice que está comiendo su tamalito pues miren bien estoy acompañando a los mari hola ay yo sí sé que los mari y Francisco también aquí ya disfrutando miren con una coca coca bien sabrosa falta una coca falta una coca eso hasta allá tenemos a Sonia también miren aquí estoy yo disfrutando de un tamal y el suegro que dice aquí estamos gracias a Dios va que estamos desfrutando un delicioso tamal junto con mi familia aquí estamos desfrutando un condimento y el suegro que dice que está sin playera va que hay calor aquí ves va a enamorar todas las chicas que van a ver el video los músculos los músculos cabal hay mucho calor ahí que ahí está en la bolsa pues aquí estamos pues aquí estamos eso va y miren quien tenemos atrás oh porque oye tú tú es para mi chuchita ahorita voy a comer mi tamal va come pues vamos a comer aquí va junto va pues va miren aquí está amarrado ahorita lo voy a comer dicen muchas personas que usted y Toñita y Elena se parecen igualitos y como es mis hijas y con Mari también hola Andrés vamos a ver con quien se parece Andrés con el papá bien es que no lo tiene bien arreglar ay ay ese Andrés como asusta usted me asusto por rato ajá parece que va a llover Francisca el salió alto mi hijo Mari también alto ¿cuántos hijos tienen total? ya no puede contar no puede contar son bastantes son bastantes ay dios mí tengo como 100 hijos ay dios corte pero con nueva y yernos y nietos y nietos si va tu primera hija es la Sonia la mía sí ajá la mía sí después va Nicho va va Leonicio Leonicio después va Joshua imagínate te digo algo que ya solo 4 años viene que ganar la Marielita para sus 15 4 años usted ya 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 me van a estar diciendo ya yo lo que le voy a decir que lleven unas gallos unas gallos pero para comer pues no para tomar no yo no tomo unos gallos bien gordos no yo no tomo solo como gallo y el gallo tiene que estar mojado dice ahora si voy a probar mi tamal para toda la familia eso salud come pues bendición para todos los inscriptores y después va gracias igualmente adiós porque yo pueda hablar mucho en casa y no puedo son en leves sí es que es puro chapín un lado de las servidoras y los dedos hay un día entré en un comedor y fíjate como dieron una cuchilla y una y un tenedor y yo vine por partir mi carne que si lo boté al piso ahí se quedó mi carne entonces ya la segunda vez que volví a entrar ya empecé a practicar y si ahorita ya no me hago bola ya a la pura mano es que a veces uno lleva sucio la mano se tiene que lavar primero todo lado se lleva donde se lavar las manos primero ajá hay que lavar las manos después a comer pues es que los chapín los huesos chupan ah eso sí los chapines sí son tremendos tremendo chupa huesos eso y los huesos son más ricos ajá está bueno ah hiciste el chile de verdad son más ricos los huesos sí va sin chile no como porque como la gordura como si no es muy baja ajá está muy chile o sea que sin chile no puedes comer no ya Rosita en unos instantes va a venir solo que pues está un poco trazadita y pues no pudo venir ya viene ya viene bueno nos comentaron que ya viene Rosita porque es su su plan Rosita parece que usted se esconde mire muy salve no te preocupaba de ser famosa está bueno sorpresa no te apuras bajate pues va a parecer que usted está ahí cabeceando todo lo que usted te cabecea esta fea está abracelita pasado Lucas buenas tardes pasa adelante hicimos sorpresa Rosita y Rosita donde está no la veo Rosita miro yo que algo como que con miedo con miedo como que nunca lo que pasa es que tiene miedo pasa Rosita no porque ella tiene muchas vistas y por eso no se quiere seguir está bueno porque te vas viendo ya lo que tú pasa pues pasaba pero pero se come la cumpleañera no porque no te apuras no te esperamos ya es que como acaba de nacer pues todavía estaba en mi camisa dale un abrazo Rosita porque la vida nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar me da verlo tenés hay que darle un abrazo no nos iba a acordar que iba a matar pirulay feliz cumpleaños gracias está bien hijita pero no tengo limpio las manos me llamó Toñito me dijo que venís con mi mamá me dijo como yo pues no hice nada y bueno lavé bastante ropa me dijo ay venís me dijo váyale se viene pero nunca me imaginé que si pues gracias también aplauso el hermano bravo hasta aquí fue abuela aquí vengo yo aunque se es que mucho calor pero es un camión el calor sube y baja y baja ahí tenemos los tamales gracias este es precioso ahí está la sobrina gracias no me les pedo esta sorpresa de verdad feliz cumpleaños y chicos ¿quién está cumpliendo año ven? cuatro 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 chicos y yo veintidós un cumpleaños un año más y un año menos así 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 dicen bueno mis amigos que paz feliz tarde nos vemos hasta la próxima adiós adiós adiós